Saludos queridos Plastilifans, bienvenidos una vez más a mi mundo de plastilina. Nos unimos a la celebración de nuestro amigo Roger Pereira para celebrar el día de la plastilina. Y el día de la plastilina es hoy, 13 de febrero. Así que pasen la voz, compártanlo, platíquenlo, coméntenlo y díganle a todo el mundo que hoy es el día de la plastilina. Y bueno, vamos a hacer el día de hoy este dinosaurio de plastilina para todos ustedes. Dicho todo esto, vamos a ver el paso a paso. Hemos fabricado ya cuerpos de alambre anteriormente, así que les voy a dejar aquí arriba un tutorial donde hemos fabricado ya este cuerpo de alambre. Para que vayan y lo chequen. Y bueno, ya que tenemos el cuerpo fabricado, vamos a recubrirlo totalmente con papel aluminio. Y bueno, nos debe quedar algo como esto. Y después vamos a recubrir con plastilina negra el papel aluminio. Realizando plastas aplanadas como estas. Una vez que ya tengamos el cuerpo recubierto, vamos a empezar a darle forma a los músculos de nuestro dinosaurio. Y vamos a hacer también el cuerpo un poco aplastado, como les muestro aquí. Para la cabeza, haré una pequeña tira como esta, delimitaré el área de su boca y con la cúter haré un corte para fabricar las mandíbulas. Ya que tengo esta apariencia, pues vamos a acrecentar un poco el área de su cabeza o la nuca para que me quede un poco más grande. Su mandíbula es un poco angosta de adelante, así que la voy a delimitar con la cúter. Y le haré unas pequeñas marcas aquí a lo largo de su hocico. Para poder mantener las mandíbulas erguidas, vamos a colocar palillos de madera en el centro. Y lo haremos, por supuesto, para ambas mandíbulas. Voy a hacer una pequeña curvatura en la mandíbula de abajo y colocaré plastilina en la parte de arriba para hacerle esta apariencia. Voy a excavar un poco en la mandíbula de arriba. Y por supuesto trataré de no descubrir el palillo de madera. Con unas pequeñas laminitas de plastilina roja, rellenaré o recubriré de esta manera. Le colocaré unos pequeños triángulos en las comesuras de su boca. Voy a colocarle también una lengua, pero esta quiero que quede erguida también, así que colocaré un palillo de madera en el centro. Y solamente lo colocaré en la garganta de esta manera. Con la espátula, en unas pequeñas excavaciones para su dentadura. Y para la dentadura, pues solamente iré colocando e iré creando cada diente, ya sea cómplice de blanca o beige. Y iré colocando diente por diente hasta lograr esta dentadura. Un poco laborioso, pero queda padre. Los ojos los voy a colocar de color rojo. Y le voy a hacer los párpados con unas pequeñas telitas de plastilina negra. Le voy a colocar también la pupila de color negro y un poquito de blanco para hacerle el reflejo de luz. Y por supuesto lo haré en ambos lados. Voy a texturizar también un poco con la espátula. Los orificios nasales con el palillo de madera bien los podemos lograr. Y aquí, bueno, por último le coloco una pequeña púa sobre su cabeza. Le voy a hacer unas pequeñas manchas amarillas. Así que las elaboraré con pequeñas bolitas de plastilina amarilla diluidas de esta manera. Y las haremos aleatoriamente, en cualquier lado. Para que me quede un resultado parecido a esto. Y bueno, vamos a dejar de lado un poco la cabeza para continuar con el cuerpo. Vamos a continuar trabajando con los brazos. Así que aquí me han quedado un poco grandes. Los voy a hacer un poco más pequeños. Así que recorto el alambre. Y con una pequeña tirita de plastilina negra le formaré esa pequeña manita. Realizando tres dedos. Para que me quede, pues, una pequeña mano como esta. Con el palillo de madera haré una pequeña perforación de la punta. De cada dedo. Y colocaré las garras. Bien pueden ser de otro color, pero yo las haré negras. Curví un poco los dedos para que me quede la mano como esta. Y voy a replicar ese trabajo por dos. Y bueno, vamos a dejarlos de lado y vamos a continuar trabajando las patas de nuestro dinosaurio. A las cuales le vamos a formar tres dedos. Y colocaré esta pequeña pata en el alambre que aún está descubierto del esqueleto. Le voy a dar forma a la pata doblada. Y le voy a colocar un cuarto dedo. Un pequeño dedito por un lado de su pata. Voy a replicar también la pata, pues, del otro lado. Para que me quede ya de esta manera. También le voy a hacer perforaciones en cada dedo con el palillo de madera. Coloco las garras. Para que me quede así. Vamos a colocarle a ver si los pequeños bracitos que hemos fabricado sobre el alambre. Los insertaremos ahí. Y las manos un poco inclinadas hacia adentro. Vamos a recubrir la parte baja de su cuerpo con plastilina de color amarillo. Vamos a diluirla con el agulcador para que nos quede de esta manera. Y también vamos a hacerle unas pequeñas manchas. Tratando de hacer una pequeña franja o una hilera por la lateral de su cuerpo. Y bueno, se va viendo padre las pequeñas manchas. También vamos a hacer esas pequeñas manchas en sus piernas. Estas un poquito más juntas. Se ve padre también esta textura, por un lado. Voy a colocar unas pequeñas marcas, también unas pequeñas rayas transversales. Las cuales las vamos a diluir de esta forma. Y al final también la cola. Le vamos a poner franjas, pero un poco más gruesas, diluyéndolas de esta manera. Pues aquí está ya. Vamos a colocarle la cabeza. Vamos a unirla con el agulcador. Uniendo la plastilina negra, de esta manera. Y bueno, en esta área ya que quedó unida, pues vamos a colocar también la textura amarilla, como lo hicimos con el cuerpo. Y aquí está. Por último, vamos a hacer una pequeña textura rugosa en la piel. Vamos a hacer con esta espátula, raya por raya, hasta que me quede la piel como se ve aquí. Y listo. De esta manera estamos incluyendo ya nuestro dinosaurio del día a día. Espero que les haya gustado. Y bueno, si queremos ponerlo de pie, pues podemos utilizar un pequeño alambre, darle forma, y nuestro dinosaurio se podrá poner de pie. Y listo. Hemos terminado ya nuestro dinosaurio del día de hoy. Gracias por mirar mi video. Y recuerda, observa, imagina y atrévete a crear. Mi nombre es Gabriel y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!